La Biblia dice en el libro de Romanos 14, verso 8, pues si vivimos para el Señor, vivimos y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo ser humano tiene temor a la muerte. Los grandes hombres, aún valientes, ricos, intelectuales, no importa el color, la raza, el estrato social al cual usted pertenezca, el hombre siente temor ante la muerte. Pero para el creyente en Jesús, para el cristiano hay promesas extraordinarias y es que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La muerte no va a alterar nada. Nuestra relación aquí en la vida con Cristo continuará aún después de muertos con él estaremos. Por eso dijo David, porque este Dios es Señor nuestro eternamente y para siempre.